Si, para adentro Piénsalo bien Mira, tenemos media hora Tomémoslo unos minutos y pensémoslo bien Sí, diría que sí, con las rodillas Bueno, ahí está el volcán Cabulco ¿Cómo es? No me acuerdo cómo se llama ¿El agua? No Cabulca no es ¿Calbuco? Cabulco Ahí está el volcán Osorno En el lago Yanquibu Está de Tiranja ¿Qué es? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alado? ¡Aaaaaaa! ¡Qué es! Qué terrible, ahí está, el desafío ha sido completado en el lago Yanquihue, en Yanquihue, región de los lagos, vámonos, vamos a ver por dónde va a salir. El desafío ha sido completado en el lago Yanquihue.